Mi mayor sueño es ganar la Champions con el Atleti. El amuleto que nunca falta antes de un partido es una pulsera que me regaló mi madre. El partido que más recuerdo es cuando ganamos la primera Copa de la Reina. Si no fuera futbolista, sería DJ. Mi red social favorita es TikTok y me encantaría jugar con Rosita Termín.